Cris por la Super 7, hoy Cris por la Super 7. Bien, como ya habíamos anunciado, tenemos el placer de compartir esta mañana en hoy mismo la Super 7 con Abel Martínez, alcalde del municipio cabecera principal de la ciudad de Santiago y virtual candidato presidencial del partido de la liberación dominicana. Don Abel, buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias, gracias por permitirme estar aquí. Debo decirle que cuando empecé la campaña interna del PLD de nuestro partido, vine aquí, aquí fue que yo arranqué y primera vez después que soy ya candidato, vengo aquí. ¿Le dio suerte el programa? Me da suerte, combinado con mucho trabajo, pero da suerte. Mire Abel, vamos a comenzar hablando de la alcaldía. ¿Cómo se enfoca usted? Usted tiene ahora un doble trabajo, tiene que andar por el país promoviéndose y dándose a conocer más de lo que le conocen como la persona que va a ser el candidato por el partido de la liberación dominicana y cómo se hace para el otro tiempo que tiene que atender su responsabilidad como alcalde. Bueno, Santiago para nosotros es sagrado. Esa es nuestra responsabilidad. Como alcalde hemos asumido esa función y no la descuidamos, al contrario. Ahora que tenemos que estar más tiempo fuera de Santiago por los diferentes recorridos que hacemos, estamos más pendientes y no perdemos tiempo para cumplir con nuestra ciudad. Santiago sigue siendo la ciudad número uno, la ciudad ordenada, limpia, un desarrollo sostenible y la número uno en gestión y gerencia municipal. O sea que Santiago sigue bien y nosotros tirando para adelante donde quiera que estemos. Bueno, supongo y quiero que nos confirme esto que a usted le corresponde por obligación o por inteligencia política manejarse con mucho equilibrio entre quiénes van a ser o quién será el sustituto suyo en la alcaldía. ¿Por qué? Tiene que cuidarse de no apoyar a uno porque usted es el candidato de todo en el PLD. ¿Cómo manejar esa situación? Bueno, lo importante es que los compañeros saben que lo que tienen es que trabajar, ganarse el favor de la población de Santiago. Hay tres compañeros aspirando con cualidades extraordinarias los tres que pueden perfectamente hacer un buen trabajo como alcalde. Ahora les toca conquistar a las bases del PLD pero también a la sociedad de Santiago y están en ese proceso y nosotros somos... ¿Usted no apoya a ninguno? No, lo apoyo a los tres. A ver, ¿cuál es la situación, digamos, o cómo usted ve? Su partido tomó una decisión hace dos días, el comité político. Todas las posiciones electivas prácticamente, que no sean regidores o concejales, van a hacer esa situación por encuestas. ¿Cómo entiende usted afecta a eso su candidatura? Porque un partido activado, buscando votos, los candidatos en la calle, mejoraría tal vez sus posibilidades. No sé desde qué punto eso le ayuda. Sí, lo que pasa con encuestas también eso activa de manera militante a los que aspiran porque para entonces salir en una encuesta tiene que trabajar. Y es doblemente positivo porque no solamente trabajan hacia adentro, sino hacia afuera, con las juntas de vecinos, con los sectores populares, no solamente con los que son miembros del PLD, sino con todo el mundo. O sea, conquistando el favor de la sociedad, que eso es lo que necesitamos para entonces ganar en el caso de la municipalidad en febrero y en el caso de los senadores y diputados en mayo. ¿Usted entiende que le favorece? Claro que sí, claro que sí. Claro que sí se dejó fuera de las encuestas a los regidores, pero no es porque queremos disgregarlo. Es que las encuestas para regidores, el margen de error es muy alto. Entonces no se establece de manera clara quién pudiera ser o no. Los regidores nuestros están un poquito haciendo diligencias, pero la realidad no es porque el PLD no quiso. Es que a ciencia cierta no es factible escoger a los regidores por encuesta. Una pregunta de la Super 7. Adelante, Joina. Sí, pero no puede ser un arma de doble filo, Abel, el tema de las encuestas. En una demarcación, una persona, de hecho, ¿a quién se va a encuestar? De repente, al que se encueste, no necesariamente tenga la intención de votar por esa persona. No sé, hay que ver la estructura de las preguntas. No sé cómo será. Pero de repente, una persona puede conocerla mucho, esa comunidad, y no necesariamente ser el candidato que quiera el partido o por el que votarían la mayoría de las personas de esa demarcación. ¿No puede ser un arma de doble filo el tema de las encuestas? Bueno, al principio no escuché mucho, pero claro que sí. Las encuestas reflejan quién puede y quién favorece la sociedad en determinada posición. O sea que eso no puede ser arma de doble filo, al contrario. Lo que viene a reflejar es el sentimiento de la población que quiere en determinada posición a uno de los compañeros que competiría, porque es dentro del marco de los que puedan aspirar dentro del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Quién elige a las firmas encuestadoras que participarían? Ya eso es un proceso. Recuerden que esto es una propuesta del Comité Central. El Comité Central la aprobará, establecerá una comisión, y esa comisión a su vez establecerá los métodos, el protocolo y las reglas claras, porque definitivamente tendrá que ser reglas claras y con un procedimiento confiable, creíble, para que quien resulte ganador en la favorabilidad de la encuesta sea el que realmente debe ganar. A ver, ¿cómo trabaja el Gran Santo Domingo, que es el principal mercado electoral? Don Freddy, mire, nosotros el fin de semana pasado arrancamos en el Gran Santo Domingo. Distrito Nacional, Santo Domingo Este, Santo Domingo Este, ya arrancamos. Desde el 16 de octubre no habíamos venido, desde el punto de vista en los barrios, con las estructuras del partido, con los diferentes sectores, pero ya estamos en el Distrito Nacional, o mejor dicho, en el Gran Santo Domingo, y vinimos para apoderarnos, para rescatar al Distrito Nacional y para recuperar esta plaza. Nosotros cuando aspiramos alcalde, recuperamos la Plaza de Santiago, que tenía 26 años que el PLD no la ganaba. Llegamos nosotros y la ganamos. Ahora venimos y estamos en el Gran Santo Domingo y la vamos a recuperar. En el caso... Abel, Abel. Gustavo, adelante. El eslogan de usted, de quien arregla una ciudad, algo así, arregla un país. No le traería, qué sé yo, porque, por ejemplo, el que vive en Pedernales no sabe lo que usted ha hecho en Santiago, o el que vive en un lugar lejos de Santiago no sabe lo que usted ha hecho en Santiago. ¿No sería contradictorio o había la posibilidad de cambiar eso, ese eslogan? Al contrario, los que viven en Pedernales, por ejemplo, en Juancho, o en La Colonia, o en Oviedo, o en el municipio Cabecera, o en Valle de las Águilas, cuando hemos estado allá, lo que nos dicen, lo que queremos es que Pedernales tenga ese cariño, ese amor, ese trabajo que se realiza allá en Santiago, que lo tengamos aquí. Mucha gente quizás de Pedernales no ha ido a Santiago, pero sí conoce, le da seguimiento a través de las redes, a través de otras personas que van a Santiago, y mucha gente donde quiera, igual en la otra banda, en la provincia de la Alta Gracia, dicen, queremos un Santiago aquí. Yo digo, bueno, rescatamos a Santiago, rescataremos el país. A ver, el caso de su partido, y vuelvo ahí, luego de su selección, de su señalamiento como posible o seguro candidato a presidencia del PLD, cuando lleguen los plazos de ley, pareció que sería fortalecido. Una consulta interna, un candidato, un aspirante claro vencedor, con un apoyo mayoritario. Sin embargo, hacia lo que se ve en lo que ha sucedido, el éxodo dirigente continúa. No bien en esta semana se le va a un ex senador de la provincia de Hermanas Mirabal. Sin embargo, el discurso sigue siendo el mismo. Seguimos fortaleciendo. El PLD se fortalece, pero uno ve que la gente se está yendo. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, es que los que se han ido hacen más escándalos que los que entran. Debo decirte que más de 400 mil nuevos miembros han entrado al Partido de la Liberación Dominicana. La mayoría, en un 60%, jóvenes, renovados, que se integran al Partido de la Liberación Dominicana. Hay una renovación, con una experiencia, que se está conjugando y está fortaleciendo el PLD. ¿Y usted como candidato, cuando esta gente se va? ¿Usted es que usted no lo busca? ¿Es que ellos se sienten que usted no se acerca a ellos, que usted es muy difícil, que usted se cree la gran cosa y no lo busca? ¿Es que está pasando algo así? En el PLD hay seguimiento, hay cariño, hay aprecio, hay importancia para todo el mundo. Ahora, cuando ya intervienen asuntos económicos, que te embargaron la casa, que tú denme un préstamo, que alguna gente, esa ideología, no la tienen bastante fuerte, entonces, ya hay algunos ofrecimientos de otras esferas, ya eso es otra cosa. Ya ahí no tiene que ver con la fortaleza del partido, la fortaleza de nosotros lo estamos cimentando sobre la renovación, sobre el liderazgo, sobre oportunidades, sobre un partido que quiere llegar al poder y en ese sentido estamos trabajando sin dar codazos, sin atajar a nadie y dentro del marco de la política, eso siempre ha ocurrido, va a ocurrir ahora. Hay muchos que la ideología ahora la mencionan mucho y a vos la mencionan mucho pero cuando duraron 20 años en el poder mandando, nombrando, recibiendo un cheque, no. Entonces, cuando tienen un ofrecimiento de parte del gobierno que le va a solucionar algunos problemas económicos, entonces, esa ideología se le ha ido a pique, pero eso es lo menos. Hay un planteamiento concreto o hay un planteamiento que parece que es un elemento común dentro de las explicaciones que dan algunos de los que se han ido. Por ejemplo, su amigo, el conterráneo, Julio César Valentín, en la comunicación que manda, además de que dice que se va a reflexión, que eso también es un denominador común para la mayoría de los que se han ido, el perigo de reflexión, pero ellos hacen una observación muy puntual. Es que el PLD parece que habría perdido la esencia democrática y no le permite manejarse en el ambiente democrático que ellos aspirarían. en la carta más reciente que se conoce de Luis René Canaán habla de eso, que el partido ha dejado de ser lo que siempre fue. Claro, es cierto, el partido ya no puede dar decretos, no puede hacer favores, no puede nombrar gente en el exterior, no puede resolver un problema. El partido ahora estamos en la verdadera ideología, la ideología del trabajo, la ideología de la fortaleza interna, de lo que como partido queremos llegar en esa conexión con la sociedad. Es el cambio que ha habido y el cambio que a algunos no le ha convencido. No es lo mismo desde el gobierno manejar los decretos, manejar esas mieles del poder que algunos se insertan en los partidos y en los gobiernos para disfrutarla, no es lo mismo. Ahora, ¿qué sí puedo decirte? No hay una sola provincia donde ahora no tengamos más intermedios reales que hace tres años, que en el 2019 o en el 2018. Ahora, el PLD está más fortalecido de manera real y trabajando por eso ves en cada provincia, en cada municipio, en cada distrito electoral esas asambleas que está dando el Partido de la Liberación Dominicana. Presidentes de intermedio tenemos más, miembros del comité de base tenemos más, presidentes del comité de base tenemos más, miembros del comité central tenemos más, miembros del comité político tenemos más, estructuras orgánicas en cada territorio del país tenemos más. ¿La candidatura cómo va? Va bien, va bien. ¿Qué marcan las encuestas? Se han visto encuestas en las cuales aparecen en tercer lugar pero otras que están vinculadas al PLD dicen que tienen mejor posicionamiento ¿cuál es la situación del posicionamiento electoral al día de hoy? Las encuestas son instrumentos de trabajo y además reflejan la realidad del momento. En noviembre la realidad del momento nosotros estábamos prácticamente empatados con el partido oficialista en un primer lugar empatados nosotros nos abocamos durante 115 días en un proceso interno de escogencias de presidencias municipales de presidencias provinciales hoy tenemos un partido ya con un 95% elegido en todas sus estructuras al día de hoy nosotros arrancamos en febrero que estamos en la calle nuevamente y estamos nuevamente posicionándonos en el electorado dominicano y obviamente nuestra meta es ganar en la primera vuelta si no ganamos en la primera vuelta estaremos en competencia para la segunda vuelta y ahí no hay dudas no hay dudas el peor es de ganar ¿no ha pensado en acompañar al expresidente Medina en lo que está haciendo los recorridos tocando los puntos de la visita sorpresa? Claro que sí perdone antes de responder esa pregunta para no hacerle yo la misma más que le quiero referir eso ¿qué es lo que ha ocurrido? de repente usted andaba con el presidente Medina participando juntos en los actos ahora el presidente Medina anda visitando a la gente que él conoció y trató en la visita sorpresa y el candidato anda por otro lado ¿por qué el cambio de estrategia? de hecho son frentes igual usted vea el jefe de campaña Francisco Javier García que está mientras nosotros estamos en María Trinidad Sánchez el jefe de campaña está en San Cristóbal hoy usted está aquí el jefe de campaña está en Nueva York nos acaba de mandar una foto de Nueva York una actividad exitosa desde el día de ayer exitosa desbordada las actividades que están haciendo con los sectores empresariales con el partido ayer hicieron una rueda de prensa diciendo lo que lo que será estos días en la gran urbe y igual también el presidente por San Juan nosotros en nuestro recorrido este fin de semana estaremos en el distrito nacional estaremos además en Santo Domingo Este y el presidente del partido estará en en visita sorpresa por San Juan por el sur un cafecito Santo Domingo para Abel Martínez café del bueno mire hay yo me imagino cuando una gente se decide por ser candidato a la presidencia que quiere ser presidente tiene una idea clara de que es lo que el país demanda yo quiero preguntarle el país conoce que usted tiene un discurso con el tema y yo le digo en términos generales el candidato Abel Martínez que entiende que el país demanda cuáles son las urgencias para tratar si usted llega a convertirse en presidente mire aparte de lo que usted menciona de que nosotros debemos proteger a la República Dominicana fortalecer la dominicanidad garantizar el respeto a nuestra soberanía y a nuestra constitución claro que hay temas que son preocupantes que ameritan y ojalá no esperaran que yo llegue en año y medio a la presidencia de la República sino que el gobierno pueda tomar medidas en esa dirección la clase baja la clase media está pasando situaciones muy complicadas la comida está cara la delincuencia está arropando a la población no vemos políticas públicas en la dirección de establecer medidas que vayan no solo es a sancionar el crimen o el delito tenemos que trabajar en lo que es la prevención se ha hablado de una reforma policial que nunca ha llegado mientras se dan bonito discurso la policía sigue pasando trabajo los cuarteles los policías siguen durmiendo en el suelo con comida mala trasnochándose entonces tampoco hay una preparación en esa dirección ni salarios adecuados pero justo con eso también o tampoco hay una planificación en lo que tiene que ver con el combate del crimen o el delito por ejemplo no es lo mismo el crimen o el delito en una ciudad costera que en una ciudad como como Santiago o en un barrio como Cristo Rey son diferentes entonces no vemos que desde el gobierno se está haciendo la planificación adecuada no hay una policía especializada no es lo mismo combatir el crimen proveniente del narcotráfico donde hay rutas en este sentido que del delito común del robo de patio del robo del atraco en las calles no vemos en esa dirección ningún tipo de mejoría que puedas hacer sentir a la población segura porque hay un temor para salir hay una delincuencia arropando a la población dominicana desde el punto de vista de la comida cara no vemos que hay un apoyo a los sectores agropecuarios que pueda de esta manera paliar lo que tiene que ver con el precio de la comida porque al abandonar al campo dominicano al quitarle esos incentivos al no apoyar a los productores dominicanos entonces el precio de cada producto que llega a nuestra mesa se ha disparado pero además lo que tiene que ver con abrir la llave de las importaciones ha hecho que nuestros productos locales se vayan a hayan tenido los productores nuestros que cerrar sus fincas y en ese sentido vemos como eso afecta de manera directa a los hogares dominicanos vemos además la incertidumbre en lo que tiene que ver con el sistema educativo el sistema de salud que cada día está más deteriorado y eso definitivamente requiere planes concretos y acciones puntuales para que podamos mejorarlo y no la pregunta de Asua que le mandan acá Ramoncito se identifica a él y Ramoncito de los toros él es de los toros ah bueno Ramoncito de los toros justamente nos dice que le preguntemos a usted si es posible una alianza entre el PLD y Fuerza del Pueblo en el nivel municipal mire nosotros estamos enfocados en el PLD ahora en una alianza con el pueblo con los diferentes sectores con las mujeres con los campesinos con la clase media estamos escuchando en cada territorio del país a esos diferentes sectores que si necesitan que vayamos en su auxilio y que nos unamos a ellos en el PLD estamos en ese contacto y ahora no hablaremos de alianzas municipales estamos hablando de alianzas con el pueblo y con los diferentes sectores de la población dominicana si le decimos a los que aspiran dentro del partido de la liberación dominicana que tiren para adelante ¿está descartado una alianza a nivel municipal con la fuerza del pueblo? el PLD nunca descarta bueno con el PRM es el único que descartamos alianzas porque ellos han quedado muy mal a la población dominicana a ver con otros partidos bueno hay que ver hay que ver hay alianzas que se realizaron en las elecciones pasadas por ejemplo en el caso del partido que menciona fue aliado al PRM por eso hoy la comida está cara por eso hoy la delincuencia ha alcanzado los niveles que tenemos o sea ellos estuvieron aliados con el PRM ahora bien nosotros lo que estamos abiertos es al pueblo dominicano ayer miraba un programa en la televisión en una estación de Santiago y estaba haciendo un reportaje de una remodelación del parque la piedra donde había una brigada de 10 hombres trabajando 7 de los cuales eran haitianos y decía el reportero Abel tiene un discurso anti haitiano pero miren como trabajan con ellos la verdad que nosotros nuestros trabajadores en la alcaldía son todos dominicanos todos dominicanos a veces y le ocurre al gobierno de manera frecuente que cuando contratas licitas una obra la gana un contratista una compañía dominicana y a veces se auxilian de haitianos esto desde el punto de vista legal se permite en caso de que el haitiano esté legal y en un 20% es lo que la ley establece si es dentro de ese 20% nosotros lo permitimos de hecho en los contratos que tenemos con las compañías que licitan nosotros lo establecemos de manera clara rescindimos el contrato en caso de que haya una violación a la ley si hay una violación a la ley no la reportan nosotros tomamos inmediatamente las medidas ahora bien no todo el morenito que está trabajando es haitiano así es mire Abel su candidatura su oferta electoral tiene digamos que cargar con el fardo pesado de la corrupción que se le atribuye a los gobiernos del PLD primero como separarse de eso y que le diría usted a una persona que le está viendo ahora y que tiene ese cuestionamiento yo no quiero que el PLD vuelva al poder porque el PLD es un partido corrupto que tiene esa idea en la cabeza que usted haría diferente para evitar eso que manchó o que la gente entiende manchó las gestiones de PLD lo primero es que nosotros creemos que la corrupción debe combatirse sin banderías políticas no debemos segmentar el combate a la corrupción en colores no morado no blanco no amarillo no verde no rojo no la corrupción debe combatirse en todas sus modalidades en el sector público en el sector privado y en esa dirección nosotros siempre hemos dicho que el que comete un acto o un hecho reñido con la ley debe pagar por ello ahora bien se contamina el proceso cuando usted quiere segmentar al PLD o por este partido o este que es un dirigente no, no la corrupción en todas sus modalidades debe combatirse ¿quién está gobernando en Santiago? ¿el PLD? la alcaldía que está número uno en el sisma municipal que ha convertido a Santiago desde una ciudad carrabalizada sucia desorganizada que nadie quería invertir en la ciudad número uno en orden en limpieza en desarrollo es un gobierno local del partido de la liberación dominicana nosotros fuimos presidentes de la cámara diputada por seis años fue el PLD que estuvo manejando ahí más de 33 mil millones de pesos con dos auditorías de dos cámaras de cuentas diferentes diciendo que el manejo fue transparente fue pulcro una auditoría o dos auditorías que establecen en términos contables sin salvedad eso fue el partido de la liberación dominicana y es lo que nosotros proponemos a la población dominicana el manejo pulcro transparente y nuestras acciones y nuestros hechos que están ahí matizado por la transparencia por la honestidad y por resultados positivos a favor de los electores y a favor de la ciudad mira hay un compañero suyo supongo que es el PLD de la pregunta que nos hacen por aquí de que el equipo de campaña o la campaña suya ha relegado a un tercero o cuarto plano a Hidalgo el gordo de Santiago y a Gustavo Sánchez que fueron gente clave en el principio que ha pasado me preguntan pero debo decirle que ambos Rafael Hidalgo que no es de Santiago aunque lo queremos en Santiago es de Azo es de Azo es presidente de la federación de municipios claro que si el gordo y miembro de ese comité político claro y padres de la municipalidad dominicana juegan papeles protagónicos y estelares claro que si parece que él no entiende que lo están utilizando bueno que el amigo nuestro Gustavo está en el clásico viene perdido de allá y Gustavo Gustavo tiene quejas también que lo que pasa Gustavo el coordinador general del distrito del distrito nacional o sea un papel protagónico y relevante aparte de que el compañero Gustavo juega otros papeles dentro del equipo de estrategia y el equipo político de nuestro que son vitales y fundamentales para el desarrollo de este proyecto una pregunta por aquí de otro Gustavo mire alcalde ahí donde usted está sentado esta semana estaba Pedro Richardson que es el director de los distritos municipales verdad él hablaba de la de cómo el presidente Luis Abinader ha conquistado a muchísimos alcaldes y le ha dado un trato preferencial que no se le daba en otra presidencia y él específicamente mencionaba usted con una situación con el hospedaje Yaque de Santiago que dice él que el presidente también va a ayudarlo a usted en eso de la remodelación o traslado del hospedaje Yaque bueno al igual que Richardson tengo aquí cerca también sentado Ramón Santo que es el presidente de Fedodín Fedodín es la organización el instituto vamos a decir que regula a los distritos municipales y que además secretario de asuntos municipales de nuestro partido debo decirte que primera vez en la historia que tenemos asignación por debajo de otros años es en este gobierno de Abinader primera vez en la historia que los recursos que son asignados a los ayuntamientos el presupuesto asignado a los ayuntamientos no da como daba antes ¿por qué? porque subió el combustible subió el cemento subió el bloc subió la varilla que son materiales fundamentales para el desarrollo que hacemos las alcaldías primera vez en la historia además que un gobierno cuando le asignas recursos extraordinarios como siempre se ha hecho a una alcaldía le piden de favor o le piden a cambio que ingrese a la fila del partido revolucionario moderno pero eso no ha pasado con ustedes no, no ni se atreven no, ni se atreven ni se atreven pero ha pasado con muchos alcaldes con muchos directores de distritos algunos han tenido que acceder hasta por presión y chantajes a veces por miedo uno no lo justifica pero los entiende y en otros casos asignación de obras pensiones solidarias que no son más que botellas nosotros estamos de acuerdo con las pensiones ahora hay que pensionar al que se ha pasado la vida entera trabajando a las enfermeras que tienen 40 años trasnochándose al hombre laborioso y trabajador que ha sido servidor público y a sus 70 años no tiene medicina no tiene seguro médico ahí se justifican pero las pensiones que estamos viendo a unos manganzones que estaban en el partido de la liberación dominicana lo llaman le dicen te vamos a poner 75 mil pesos o 50 mil pesos para que tú vengas primero a una carta de renuncia en el PLD y eso es la misma carta no, la ideología ya se ha perdido es la misma carta es un molde pero entonces van cobran en el gobierno le hacen favores pensiones solidarias te nombro la mujer vamos a colocarte la novia allí eso lo sabemos todos pero eso está haciendo el gobierno del cambio el gobierno del PRM o sea conquistando dirigentes políticos a cambio de prebendas a cambio de nombramientos y eso es deleznable y lamentable veo que usted no quiere referirse por nombre al partido que se llama Fuerza del Pueblo y me obliga a preguntarle su relación con el doctor Leonel Fernández que tal es hoy día muy bueno muy buena yo debo decir que le tengo profundo respeto y admiración y siempre las relaciones han sido cordiales y de mi parte nunca saldrá un comentario una palabra fuera de lugar a esa persona porque cuando le preguntan a él a usted dice que él no mira para abajo bueno pero yo sí antes de acabe el tiempo brevemente la continuidad de Estado es de las cosas que se valoran en un presidente y usted aspira a presidente hay cosas que definitivamente andan bien en el país macroeconómicamente por ejemplo manteniendo una estabilidad que son logros del PLD turismo por ejemplo a partir de lo que usted está viendo que pasa en esos sectores ¿cómo usted valoraría continuidad de Estado en alguna de esas políticas y qué cosas variarían? mire lo primero en causar este país a niveles que pueda despegar el turismo obviamente es uno de las de lo primordial para el desarrollo de nuestra República Dominicana y lo que tenemos nos lleva a enfocarnos de manera primordial en un sector como el turismo pero este país necesita una reingeniería completa una reingeniería de Estado este país necesita que se puedan establecer oportunidades hay sectores que han sido abandonados que necesariamente tenemos que volver a ellos el Estado dominicano tiene que ir a apoyar al hombre de campo a los sectores agropecuarios a poner a producir la tierra tiene que haber un balance entre la importación con la producción local que una no tumbe la otra como está ocurriendo actualmente los productores de zanahorias no son los de constanza los productores de zanahorias son los que vienen por el muelle y nuestro producto igual pasa con más de 45 rubros que han sido relegados fruto de las importaciones entonces el gobierno tiene que volver ahí el gobierno tiene que fortalecer el campo la producción agropecuaria el gobierno tiene que el Estado dominicano tiene que garantizar una educación de calidad una salud de calidad lo que está ocurriendo actualmente y lo estamos viendo con mucha pena que mucha juventud hombres de trabajo están abandonando el país se están se están yendo en de manera ilegal están cruzando por fronteras peligrosas y eso es lamentable nosotros teniendo un país que puede estar abierto para la en su campaña para que la gente eche para adelante éxito en su campaña gracias por acompañarnos a ustedes gracias por estar con nosotros en color visión nos despedimos en este momento de color visión seguimos hasta las 11 de la mañana en hoy mismo la super 7